En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo, Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Jesús, sacerdote, nos abre su corazón y nos señala cuánto anhela participar con nosotros de su Eucaristía. Lo desea, dice el texto de hoy, ardientemente, con toda pasión, con todo su amor. Y nosotros no siempre respondemos a este convite con la misma generosidad. En este día jueves, en que celebramos a Cristo como sumo y eterno sacerdote, pedimos la gracia que el mismo Jesús dilate nuestro corazón para que aumente nuestra devoción eucarística. No pocas veces, pudiendo ir a la Santa Misa, nos quedamos enredados en otros convites. Como en aquella parábola, cuando Jesús invita al seguimiento y uno le dice, Sí, pero primero voy a ir a ver un nuevo campo que compré. Sí, pero primero tengo que ir a un funeral a enterrar a un pariente. Y no se prioriza la invitación de Jesús. Que en este día jueves sacerdotal por excelencia, Jesús sacerdote, nos enamore el corazón para que respondamos a esta invitación. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía, se va eucaristizando también nuestra vida. Nuestro cuerpo se va haciendo pan partido. Nuestra sangre se va haciendo a semejanza de la de Cristo. Ojalá que por intercesión de Jesús sacerdote, seamos cada vez más un pueblo sacerdotal, un pueblo eucarístico. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Señor se derrame en este día con especial gratitud sobre aquel sacerdote que nos bautizó, sobre aquel sacerdote por medio del cual Dios ha perdonado nuestros pecados, y de un modo muy especial sobre aquellos sacerdotes a cuyas misas hemos asistido, que nos han ofrecido el cuerpo y la sangre de Jesús. Y que a todos les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.